Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a padre de familia. Continuo mi aventura en la ciudad de Coahawk y que estoy recogiendo recursos y mira lo que me acabo de encontrar ahí. Un candado amarillo, abierto, pero bueno, que es esto, parece que es el pollo gigante. Voy a ir retirando ahora mismo todos estos recursos, ya sabes que hay un montón de atuendos en traje Sol Harrington para conseguir. Y es que ahí tenemos a pollo gigante, sí, Mrs. Gianchiquenes, anda, si es la mujer, mar almejoso. Pues viene con misiones de presentación que vamos a ir realizando ahora mismo. Mrs. Gianchiquen con Mort está tratando en inglés, qué pena, me gustaría que fuera en español para enterarme. La Mother Gen parte 1, necesitamos. Necesitamos que Mrs. Gianchiquen luche con Lois Griffin esas 6 horas y que Mort también tenga que hacer algo. 5 Customer, ven para acá Mort, no te escapes, que te conocemos. 4 horas, fenomenal, me quedo por aquí, sigo recogiendo todo este montón de recursos que me van a servir para desbloquear nuevos personajes y atuendos en los trajes All Harrington. Cuidadito, que hay ahí ruleta de premios, gratuito, mientras que el Mayor West ha subido al nivel 17, como lo celebra. Vamos con el Spin and Win, quiero a Pegasus o al menos almejas doradas, sí señor, 3 almejitas doradas. Para acumular, tengo 238 que utilizaré más adelante. Vamos a seguir recogiendo recursos de la ciudad de Quahawk. Ahí tenemos Camort con el 5 Customer Compliance y ya han terminado Mrs. Gianchiquen y Lois. Esta misión Mother Gen parte 1. ¡No! Pues vamos a seguir con la segunda misión de presentación, ahora sí con Gianchiquen. Y vamos a ver porque parece que la está regañando. Misión Mother Gen parte 2. Mrs. Gianchiquen babysit 8 horas. Tiene que estar en el nido. Claro, ahí estaba cabreado el pollo gigante. Y Meg va a tener que hacer 6 horas. Esta misión. Ahí tenemos a Mrs. Gianchiquen. Que acaba de terminar Mrs. Gianchiquen en esta misión. Estamos esperando la conversación final. De esta misión Mother Gen parte 2. Última misión de presentación de Mrs. Gianchiquen. Que además sube al nivel 2. Bienvenida a la ciudad de Cuajo. Te lo vas a pasar aquí divertido. Sigo recogiendo un montón de recursos para conseguir desbloquear atuendos en los trajes All Harrington. Pero cuidado que tenemos nuevo evento. Nada más y nada menos que un evento de 14 días. El Summer Struck. En el que vamos a poder desbloquear nuevos personajes o atuendos. Ahora lo vamos a ir viendo. Estoy recogiendo todo este montón de recursos. Como siempre. Buscando nuevos atuendos y personajes. Y además estoy recogiendo el recurso de este evento. Esas cositas que ves ahí. De tres colores. Que puede ser cualquier cosa. Vamos a utilizar esta cajita para explosionar a esas brujitas de Halloween. Aunque son brujas niñas. Es el evento del verano. Pero bueno. Vamos a seguir recogiendo un poquito más. Necesito. Me parece que eran 500 para conseguir a un nuevo personaje. No te voy a engañar. Pero lo vamos a ir viendo en la tienda. Tenemos al desbloquear a Popular Chris. Vamos a hacer un vistazo a ver cuántos recursos. Necesitamos 500. ¿Y cuántos tengo? 511. Pues claro. Que lo compro con esas golosinas. Candado amarillo. Abierto. Recibo en la ciudad de Cuajo. A Popular Chris. ¡Qué chulito y qué figura! Más estilizada. Pertenece a la colección Teen Drama Cats. Bueno pues venga. Vámonos ahí. Terminamos la misión Popular Chris. Y por supuesto que este personaje va a venir con misiones de presentación. Las hago ahora mismo. Ahí le tenemos a Popular Chris hablando con su madre Lois Griffin. A la que tiene un poquito enfadada. Y mira. Él solo pestañea. Eso es de un tío que tiene un montón de confianza en sí mismo. Vamos con la misión Man's Walls. Primera parte. Una horita para este Popular Griffin. Chris Griffin. Mírale que ahí va. Pues ya ahí lo tenemos. Hemos visto un vídeo para acelerar el proceso de esta misión. Vamos Chris vístete ya. Ahí viene Chris Griffin. Terminando esta misión. ¡Ay Peter! ¿Qué te pasa? Pues mira. Mira, mira, mira. O sea, qué ojitos le pone el Popular Chris. Qué confianza en sí mismo. Para terminar esta misión. De presentación. Man's Walls parte 1. Vamos con la segunda misión. Espero que sea igual de cortita. Vamos Chris. No te cortes. Tú tampoco. Haciendo ese juego de palabras. Que ni pintado. Pues parece ser que Popular Chris ahora está hablando con Brian. Y al que también le vemos un poquito asustadizo. ¿Qué está pasando? Esto parece un mundo paralelo. ¿Dónde Chris es la leche? Me an suoles parte 2. Necesitamos a Chris. Pour water on himself. 8 horas. Llega el momento de la verdad. Vamos a ver qué ha pasado con este Popular Chris. Ojo, no es atuendo para Chris Griffin. Es Popular Chris un nuevo personaje. Sí señor. Hablando con Brian, esta vez ya está más contento. Y acabamos la meansuoles parte 2. Popular Chris sube a nivel 2. Y con ello termina las misiones de presentación. Bienvenido a Cuajo Popular Chris. Pues seguiremos con este evento y más cositas que hacer que no te puedes perder. Tendrás que verlas en próximos capítulos. No te lo pierdas. Y de momento lo dejo aquí. Esperando que te haya gustado el vídeo. Animándote a que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes. Sigo jugando e investigando. Padre y familia en búsqueda de cosas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!